Hola Aries, bienvenido a tu lectura para el mes de febrero de 2019. Bienvenidos a los nuevos suscriptores también. Bueno, como ya les había comentado, he tenido algunos problemillas técnicos durante este mes, tú sabes cosa que pasa, pero ya estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias por su paciencia y por estar ahí. Entonces, vamos a comenzar por tu lectura. Esto va a ser una lectura para Aries, Sol, Luna, Venus y Ascendente. Va a ser una lectura general, así que no va a resonar con todo el mundo. Pero si estás interesado en una lectura privada, abajo en la descripción siempre te dejo la información, ¿ok? Bueno Aries. Este mes va a ser un mes de cambios, de renovaciones y de decisiones que hay que tomar así, porque sabemos que tenemos que tomarlas. Primero que nada tenemos el ancla. Esto va a poder representar un signo de Capricornio, ¿vale? Como también lo puedes representar pues la estabilidad, la seguridad. Incluso algún tipo de restricción también, si te sientes restringida en esa estabilidad o esa seguridad, porque hay veces que, como los pajaritos cuando los meten en la jaula, tienen estabilidad y seguridad, pero su libertad la sientes como restringida. Entonces, hay una especie de resistencia también aquí, ¿vale? Porque el ancla me habla también de tu tenacidad para alcanzar una meta o completar una tarea. Entonces, a pesar de los contratiempos o las situaciones difíciles en las que te encuentres, Aries, te estás manteniendo firme en seguir ahí, en seguir adelante, en no rendirte. Entonces, algo te está dando la fuerza y la estabilidad para mantenerte enfocado o enfocada en lo que estás creando durante este mes. ¿Vale? Por eso, por eso. Luego tenemos el sol. El sol me puede representar un signo de Leo. ¿Vale? Y cualquiera que sea tu situación, Aries, si estás en una situación un poquito oscura, ¿vale? El sol, pues te trae como una fuente de luz, ¿vale? No solo te trae felicidad o esperanza a tu situación, a lo que puede ser negativo, sino que también puede iluminar lo que está oculto, ¿vale? Trayéndote la verdad de lo desconocido, ¿ok? Entonces, también puede representar algo que se hace visible y que llega a tu conciencia porque parece que hay algún tipo de dudas aquí o confusión, malentendido, ¿vale? Esta situación el sol, pues le trae su claridad, ¿vale? Porque el sol me habla de victoria, de felicidad y de éxito, primero que nada. Pero más que nada hay una situación aquí de estabilidad que más o menos, pues, está mejorando. ¿Ok? Las nubes. Las nubes. Las nubes me pueden señalar un signo de Piscis y me habla de eso, de confusión, falta de claridad. Puede haber malentendido con una persona o de Piscis o alguien le os agitar. También puede ser. O incluso si estás en una relación, ¿vale? Esta relación o esta estabilidad. Hay algo que no está claro aquí o hay algo que no te queda claro y confusiones con esta persona. O simplemente también, porque como tengo la fuente aquí, la fuente me está hablando de creatividad, de abundancia, del eterno, ¿vale? De todo eso también. Como nuestro jardín del Edén, lo que nos hace feliz, ¿vale? Nuestro paraíso, la tierra. Parece que no tienes claro durante este mes, Aries, cómo crear, cómo puedes crear esa abundancia en tu vida, cómo puedes crear ese paraíso para ti, ¿vale? ¿Qué es lo que verdaderamente te da felicidad y te llena y te hace feliz? Porque parece que estás dudando acerca de la situación en la que estás y necesitas cambio, ¿ok? Hay un cambio que es obvio aquí que se necesita. Como metáfora, cuando las nubes bloquean el sol, somos incapaces de ver la luz de la verdad, ¿vale? Porque la luz puede actuar como un velo que oculta algo. La duda, las confusiones causadas por la falta de claridad. Entonces, es posible que te encuentres también en un momento, Aries, que no estés seguro o segura de qué opciones puedes tomar o a dónde puedes ir, ¿vale? O sientes como que no tienes opciones, ¿vale? Y debido a esto, pues te sientes perdido o perdida, ¿ok? También. Pero ya te dijo, ¿vale? Para quitarte esa duda de la cabeza, tenemos el sol, que como ya te digo, ilumina cualquier situación negativa en la que estás. Eso ya es un punto a favor. ¿Ok, Aries? El sol me habla también de una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de crear abundancia, sobre todo. Puede ser también dentro de la pareja, ¿cómo no? Pero sobre todo me habla de una oportunidad de eso para ti, de éxito. Y algo muy especial aquí en tu tirada, Aries, es que como ves aquí tenemos 3 8, el triple 8 aquí. Entonces, el 8 es un número infinito, que no tiene ni principio ni fin. Entonces, esto me habla de infinitas posibilidades, abundancia, energía positiva. Entonces, es momento, Aries, de comenzar a hacer algunos cambios aquí en tu vida. Presta atención durante este mes a las señales que te envía el universo, porque puede que te estén guiando hacia una nueva dirección, ¿ok? Más positiva y mejor para ti. Pero tú sabes que es algo, ¿vale? Que necesitas hacer. Puede que no sea fácil, pero es necesario para seguir avanzando. Veo aquí un problema también con las nubes como de expresión, ¿vale? No sabes de qué forma expresar eso que quieres manifestar, Aries, durante este mes. Y esto se ha convertido en un reto para a ti con la montaña. Vale, pero la montaña, ¿qué te representa a ti? Me habla de obstáculos, me habla de lucha, me habla de retos, dificultades, problemas. O sea, vamos a tener que tener... Tener... Deberás tener cuidado con los retrasos y los obstáculos que se te presenten durante este mes. Y estos obstáculos debes aprender o a moverte alrededor de ellos o enfrentarlos, ¿vale? Hay una de dos. Porque recuerda que este obstáculo no tiene que ser tomado negativamente tampoco. Que como que... Vamos, yo veo claramente como que es un obstáculo interno, ¿vale? Que te lo estás poniendo tú. Esas dudas y esa negatividad a alguien en tu cabeza. Porque mira, tienes el triple ocho, tienes oportunidades aquí. Otra cosa es que tú no las quieras ver. Pero oportunidades hay. Entonces, acuérdate, a alguien le encantan los desafíos. A alguien le encantan los desafíos. ¿Vale? Es algo que nosotros no nos echamos para atrás a la hora del sol. O sea, esto es lo que nos obliga a aprender y a crecer. Y sin esos desafíos nos quedamos estancados. Por lo tanto, aunque inicialmente esto te parezca un reto y te puedes sentir como... un poquito así desalentado. También un sentido de orgullo, ¿vale? De victoria que podemos obtener al escalar esa montaña y sobrepasarla. Porque la lucha que enfrentamos y luego superamos también nos puede... O sea, es el símbolo de esa resistencia y de esa capacidad de lucha del guerrero. De nunca rendirse a alguien. Y tú lo eres. Y tú lo eres ya por naturaleza. Entonces, luego tenemos la llave. La llave te da la clave, Aries, para encontrar una solución a tus problemas. ¿Vale? O abrirse a este desafío. Con el número 33, ten en cuenta que durante este mes tu poder de manifestación y de crear en el terreno material, va a incrementarse. Entonces, aprovechalo. Porque van a haber puertas que se te van a abrir. Nuevos caminos. Puede que incluso lo que fuera un obstáculo para ti en el pasado, ahora se va a empezar a disolver. Puede ser. ¿Vale? Puede ser también la eliminación de un obstáculo físico. O puede venir en la forma de... Un nuevo... Una nueva idea. Una nueva forma de pensar. Que te permite abrir los ojos. ¿Vale? Y quitarse esa nube de la cabeza. Y abrir tu corazón a nuevas posibilidades. Nuevas perspectivas. ¿Vale? Vas a ver. Una revelación de algún tipo. Que te da una nueva solución. Que antes no veía. ¿Vale? Puede ser también la libertad de las restricciones pasadas. ¿Vale? Imagina estar encerrado en una celda. Donde finalmente tienes la llave para salir. ¿Ok? Entonces ya sea real o psicológica. Puede representar también la libertad de algún tipo de restricción. ¿Vale? De sentirte así. Y también me puede representar finalmente un logro. ¿Vale? Ya que nos da acceso a lo que necesitamos para llegar al otro lado y alcanzar nuestras metas. ¿Vale? Puede que se abra un pasadizo secreto aquí en medio de la montaña. Y ya no tengamos que escalarla. ¿Quién sabe? Aria. Lo que tienes que estar con los ojos bien abiertos es cuando esta oportunidad o esta puerta se te abra. ¿Vale? Para aprovechar el tiempo. O si no es aprovechar el tiempo, esperar pacientemente a que esta oportunidad o esta puerta se abra. Porque ya te digo que se te va a abrir durante este mes. ¿Ok? Antes de que el mes termine. El reloj me habla de que nada es permanente. Todo tiene su principio y su final. La vida es un ciclo como el reloj. Entonces, todos experimentamos éxito y todos fallamos. Entonces, volviendo a la posición inicial, empezamos desde cero. ¿Vale? Puede ser un ciclo que se cierra, que comenzamos uno nuevo, una nueva puerta que se abre. O puede ser también, por ejemplo, las manecillas de reloj nunca se detienen. Siempre siguen caminando. ¿Vale? Como esa resistencia que hemos tenido. De persistir, persistir, persistir a pesar de todo. Entonces, esas manecillas de reloj solo se detienen cuando se quedan sin batería, ¿verdad? Entonces, igual que en la vida, nunca debemos darnos por vencido a alguien. Hay que seguir luchando. Porque incluso el reloj que se ha detenido nos señala la hora correcta dos veces al día. ¿Vale? Entonces, cuando cometemos un error, debemos tomarlo como una lección. ¿Qué es lo que es? Y que cada lección o cada error, acuérdate que te acerca un paso hacia lo que tú quieres lograr a alguien. Entonces, yo creo que aquí en general, la única carta que veo así es la de las nubes. Un poquito negativa, pero eso ya te digo, son los pensamientos negativos, o sea, confusión. Algo que no está claro ahí en esta situación. Pero que está claro al final, Aries. Eso lo decides tú. Tú tienes que tomar la decisión de ver la luz del sol, incluso si las nubes están ahí. ¿Vale? Ser capaz de ver lo positivo. Y de ver que siempre hay posibilidades, porque vivimos en un mundo de abundancia. Incluso si algunas personas no son capaces de verlo. Pero es la verdad, Aries. Tú mismo te pones tú. Los obstáculos están en tu mente. Mira todas las oportunidades que tienes durante este mes. Todas esas puertas que se te van a abrir. Hay un nuevo comienzo. entonces comienza a ser feliz desde ya, Aries. Toma esa decisión. Porque la felicidad solo llega a uno cuando uno lo decide. No es algo que llega a nosotros. Es algo que decidimos. Bueno, Aries. Pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya gustado. Y yo lo veo muy pronto. Muchos besitos. ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!